Espíritu Santo, el es esta vida, se nace para morir, se vive para sufrir, y es un valle de lágrimas, sofriré su momento, y muerta al dolor, la vida es un infierno, ay, ay, menos mal que existen Dios, menos mal que existen Dios, la esperanza de vivir, la verdad de la vida, menos mal que existen Dios, que los hará sonreír para toda una vida, menos mal que existen Dios, que los hará sonreír para toda una vida, menos mal que existen Dios, que los hará sonreír para toda una vida, menos mal que existen Dios, menos mal que existen Dios, que los hará sonreír en el cielo, menos mal que existen Dios, que los hará sonreír en el cielo, En mi vida en ti me presentas junto y mi presente bien, sonríes un momento y vuelta al corazón. En mi vida en ti me presentas junto y mi presente bien, sonríes un momento y mi presente bien, sonríes un momento y vuelta al corazón. En mi vida en ti me presentas junto y mi presente bien, sonríes un momento 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 y mi presente bien ¡Gracias!